Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer un top 5 de los mejores juegos de Resident Evil Los mejores Resident Evil, o si? Bueno, el numero uno esta Resident Evil 3 Magnifico, la verdad para mi es uno de los mejores juegos de Resident Evil antiguos Que era subido a oro, puro subido a oro El segundo Resident Evil Outtrack, FAI 2, y porque digo FAI 2 y no FAI 1, porque FAI 2 es mejor que FAI 1 3 Resident Evil 5, la verdad es que me gusta el Resident Evil 5, el Resident Evil 6 ya no Pero el Resident Evil 5 me gusto 4, ese, bueno ese Resident Evil es antiguo tambien y ese es Resident Evil Code Verónica El X, en version play 2, me gusto mucho, como Juan, hace el tema de play 2 y de emulador 5, el Resident Evil 2, el original no de repente, también me gusto, el original también me gusto, pero no se con mas Y bueno, esos son todos sus gilded puntos que le conté, y eso ha sido los top 5 de los mejores Resident Evil Y por cierto, he sido operado de, he sido operado de algo en la espalda o algo asi, era algo asi, redondo, que asco No me fui a la escuela durante 4 dias, martes a viernes, pues nada, adios